Vivo al otro lado de la multitud Sobre las líneas que no tienen fin En mi retrovisor desapareces tú, tú Seguís buscando el fuego que encendí, que encendí Yo me escondiré para que no puedas verme arder Arder, arder Quiero saber qué hay detrás, de todo lo que no pudo ser Si queda algo puro en este lugar, desangrándose Fuimos estatuas de sal, que se empezaron a desvanecer En el invierno de nunca jamás, ya había un lugar al que pertenece Se rompe cada noche una pequeña luz Cientos de trozos que no puedo unir El vacío que más pesa lo dejaste tú Tú has apagado el fuego que encendí, que encendí Yo me escondiré para que no puedan verme arder Arder, arder Quiero saber qué hay detrás, de todo lo que no pudo ser Si queda algo puro en este lugar, desangrándose Fuimos estatuas de sal, que se empezaron a desvanecer En el invierno de nunca jamás, ya había un lugar al que pertenece Para que amarlo dar Odar 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 Hoy quiero saber qué hay detrás de todo lo que no pudo ser Si queda algo puro en este lugar o de sangrar Fuimos estatuas de sal que se empezaron a desvanecer En el invierno de nunca jamás, también lugar al que pertenecer Para llamar hogar, puedo llamarte hogar